Ey De modo que si alguno esta en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Es aquí Todas Son hechas nuevas Stanley Cortez Ey Dicen que después de todo yo cambié Dicen que ya no soy el mismo de ayer Pues claro cambié Ya no soy el mismo de ayer Cristo vive en mi, ya no vivo yo No se si pueda comprender Dicen que después de todo yo cambié Dicen que ya no soy el mismo de ayer Pues claro cambié Ya no soy el mismo de ayer Cristo vive en mi, ya no vivo yo No se si pueda comprender Me critican porque ya no jalo, porque deje de hacer lo malo Cristo vive en mí, ya no vivo yo, no sé si pueda descifrarlo Esta es la razón del por qué, el motivo por qué yo cambié Del pecado yo ya me quité, no soy esclavo, ahora soy libre Dejamos la mala vida, y mientras viva, viviré para el que está ahí arriba Y dejamos la mala vida, y mientras tanto caminaré por donde él me diga Y dejamos la vida pasada, la vida desordenada Y vivo para Dios, vivo para él, sin él mi vida no es nada Y dejamos la vida pasada, la vida desordenada Y vivo para Dios, vivo para él, sin él mi vida no es nada Y dicen que después de todo yo cambié Dicen que ya no soy el mismo de ayer Pues claro cambié, ya no soy el mismo de ayer Cristo vive en mí, ya no vivo yo, no sé si pueda comprender Dicen que después de todo yo cambié Dicen que ya no soy el mismo de ayer Pues claro cambié, ya no soy el mismo de ayer Cristo vive en mí, ya no vivo yo, no sé si pueda comprender Dicen que soy diferente, a como yo era antes Y alma eso es evidente, es que Dios me hizo un trasplante De corazón, me limpió todo, de toda mi maldad Me perdonó, me transformó, yo ya no soy igual Dejamos ya la bebida, el viejo estilo de vida Y digan lo que digan, no cambio por nada lo que Dios deposita en mí Ya seguiré hablando su venida, mientras tanto yo viva Hasta que él me preste vida, predicaré sin medida Y dicen que después de todo yo cambié Dicen que ya no soy el mismo de ayer Pues claro cambié, ya no soy el mismo de ayer Cristo vive en mí, ya no vivo yo, no sé si pueda comprender Dicen que después de todo yo cambié Dicen que ya no soy el mismo de ayer Pues claro cambié, ya no soy el mismo de ayer Cristo vive en mí, ya no vivo yo, no sé si pueda comprender Ay, Carlitos de Produce, Yandro on the beat Ay, eso es así Ay, quiero decirles algo Cristo viene pronto 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 ¡Suscríbete al canal!